Disgustado por los ruidos 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 Terminan, protagonizando otro drama Esto no es el festival de la canción Donde festejan y habrá alguien Tengo problemas y no me sueldo mal No soy un premio para nadie 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 Pero viví locamente de ti Sabiendo que también me gusta la otra mamá Me veo algo que no sea indiferente No se caerán, haces mis brazos Insegura de repente ¿A dónde pensas que pude seguir? Ahora aunque nos acercamos a algo Me da igual que te decía indiferente Ya caerás en mis brazos Me da igual que te decía indiferente Ya caerás en mis brazos Es contigo te detienes de verdad Y la verdad es que te amo Me da igual que te decía indiferente Ya caerás en mis brazos Me da igual que te decía indiferente Ya caerás en mis brazos 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 No se disparan más biografías y textos Eso es apropiado Ya caerás en mis brazos 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 En mis brazos Ya caerás en mis brazos No necesito escuchar nada de eso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Música Música Ya sé, por camino a la fama, no significa nada, si no hay una misión ¿Cuál es la seta más bonita, probar tu lucha de vida, con toda devoción? Música Ya sé, ya sé, vale, ya sé Música 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 El camino a la fama, no significa nada, si no hay una misión Dale, ya te voy putita, lo voy a tu bocetita, con toda devoción Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias Gracias Gracias